El Centro Preescolar de Aplicación Infantil Arlenciud de la UNAM Managua celebra graduación de 30 niñas y niños. Gracias a nuestras autoridades, gracias a nuestro buen gobierno que nos ha garantizado la educación inicial, la educación infantil, el derecho a la primera infancia, el derecho a recibir una educación de calidad, una educación de calidez humana. Y solamente la podemos dar a través del amor que nosotros sentimos hacia nuestras niñas nicaragüenses. En el Arlenciud aprenden muchísimas cosas como la socializar, ser independiente, ser una persona con valores, principios y realmente siento que es una formación muy integral. En lo personal estoy muy emocionada porque es su primer peldaño, muy agradecida con UNAM Managua, con el Centro Escolar de Aplicación Arlenciud, por toda la enseñanza que se le ha brindado a mi hijo con calidad. Recordemos que el centro cuenta con especialistas en psicología, tenemos también a maestras que le aportan en lo que es el inglés, tenemos también maestras que en su desarrollo, en todo el día, hay distintas actividades. El niño no pasa solamente sentado en una sola actividad, sino que hay un sinnúmero de actividades que les permite a ellos desarrollarse. Siempre bien cordiales, han sido hospitalarios siempre desde que mi hija está aquí, he estado aquí todos los años, desde hace 5 años, siempre he estado bien todo. Habíamos padres que no podemos trabajar y cuidar a nuestros niños y ahí es una gran ayuda porque ya ellos se integran, porque mi hija era única, entonces se integra con otros niños, es bastante accesible también. Somos UNAM Managua, una universidad comprometida con las necesidades de nuestros trabajadores docentes y administrativos. Seguiremos avanzando en victorias educativas.